qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más en la envidia shield android tv y vamos a acceder a lo que es la aplicación envidia games porque vamos a mostrarles un juego que nos ha llegado hace unos días es un excelente juego que vimos en unos trailers y bueno la verdad gráficamente se ve bastante espectacular es un show down que está listado en el servicio de geforce now y que vamos a jugar hoy desde la envidia shield acá está comenzando vamos a ver de qué va el juego porque gráficamente se ve bastante interesante y bueno ya le teníamos bastante ganas a este juego y bueno nos ha llegado ya hace unos días vamos a esperar que carguen ok acá nos encontramos en la pantalla del juego ya podemos ver más o menos todo lo que es el menú del mismo vamos a darle acá a jugar y nos encontramos con dos modos de juego juego rápido y cazador de botín vamos a ver el juego está en inglés y en español o sea mitad inglés mitad español lo podría decir que un 70 por ciento del juego se encuentra en inglés acá no acá vemos un mapa ya nos encontramos buscando una partida y bueno vamos a esperar ya al parecer ha conectado con una partida como pueden ver lo estamos ejecutando establemente 1080p60 desde nuestra envidia shield gracias al servicio de geforce now de envidia vamos a ver qué tanto tarda cargando y bueno de qué va el juego porque de verdad como les dije se ve bastante interesante rápidamente una una reseña del juego una sinopsis dice monstruos salvajes y de pesadillas recorren los pantanos de luisiana y tú eres parte de un grupo de cazadores de recompensas robustos destinados a librar al mundo de su presencia espantosa expulsa a estas criaturas de nuestro mundo y recibirás un pago generoso y tendrás la oportunidad de comprar armas más espantosas y poderosas la muerte te despojará de tu personaje y de tu equipo su experiencia sin embargo pertenece perdón permanece en su grupo de cazadores llamada su línea de sangre ok acá comenzamos el juego y bueno resumido estamos en un mapa en los pantanos de luisiana como dice la sinopsis del juego y somos un grupo de cazadores de hecho hay varios tipos de cazadores que podemos reclutar y nosotros tenemos que expulsar a estas criaturas demoníacas de de esta locación y sellar una especie de portales portales del infierno que vamos a ir ubicando con un instinto que tenemos donde el juego visualiza todo en en oscuridad en blanco y negro y vamos a visualizar unos puntos azules que son estos portales que tenemos que ir sellando a medida que vamos eliminando a las criaturas acá pueden ver estoy haciendo uso de esta habilidad para poder ubicar estos portales como pueden ver gráficamente el juego se ve bastante genial es bastante estupendo de verdad me quedo bastante sorprendido con los gráficos y bueno el gameplay también es bastante bastante genial bastante logrado no sé si se dieron cuenta pero lo estamos jugando con teclado y ratón suponemos que este juego no es compatible con gamepad y sin embargo de serlo estaría bastante limitado este tipo de juegos de verdad hay que jugarlo con teclado y ratón ok vamos a entrar acá algo también bastante logrado bastante genial es el apartado sonoro de este juego y tenemos que ser muy precavidos a la hora de entrar a las casas porque estamos propensos a hacer mucho ruido y las criaturas pueden escucharnos las criaturas prometen ser bastante salvajes con una inteligencia artificial única y entonces nos daría como un poco más de miedo y tensión y así nos cuidaríamos más de ellas vamos a ver vamos a salir acá hasta ahora todo está bastante tranquilo y bueno para los que se están preguntando los requisitos para jugarlo en pc los requerimientos mínimos los requisitos mínimos es un procesador o sistema operativo de 64 bits windows 7 de 64 bits intel y 5 de 2.7 gigahertz o amd ryzen 3 a 1200 una memoria ram de 8 gigas es como mínimo lo que exige también en vídeo exige una envidia geforce gtx 660 a ti o amd radeon r 9 370 direct x 11 20 gigas de espacio disponible conexión a internet banda ancha una tarjeta de sonido compatible con direct x y la mejor experiencia con auriculares es lo que recomiendan y es como lo estamos jugando en el en este momento en este momento de verdad como les dije el apartado sonoro es bastante supremo también en los requisitos recomendados estos ya son los recomendados se requiere un procesador o sistema operativo de 64 bits sistema operativo windows 10 de 64 bits procesador intel 5 3.2 gigahertz o amd ryzen 5 a 1400 una memoria ram de 12 gigas una envidia geforce gtx 970 de 4 gigas o amd radeon r 9 390 x direct x versión 11 conexión a internet de banda ancha 20 gigas de espacio disponible en el almacenamiento una tarjeta de audio compatible con direct x y por supuesto la mejor experiencia con auriculares como ven ya estamos enfrentando a estas criaturas acá hay de todo hay como especie de zombies hay también criaturas que vendrían siendo como los verdugos de resident evil ok y de verdad que lo que más sorprende son los gráficos el apartado técnico de este juego es bastante genial ya entendemos porque los requerimientos mínimos y los requerimientos recomendados para jugarse en pc sin embargo desde nuestra envidia chill podemos jugarlo al instante con una buena conexión a internet y con todos los gráficos a full con todos los gráficos a tope sin ningún problema y con una tasa de 60 cuadros estable ok la ballesta hace bastante daño algo también que promete este juego son las armas de alta potencia y de un diseño bastante peculiar vamos a ver que hay más adelante me asustó un poco el sonido de los pájaros ahí ok vamos a ver acá se puede abrir efectivamente pero no voy a abrir esto todavía vamos a buscar a ver si me dejé algo por acá este juego también puede jugarse en el modo de cazador de botín en modo cooperativo ya sea con amigos o con desconocidos mediante online mediante internet es el modo que no hemos probado aún y que vamos a estar trayendo en un próximo vídeo acá al canal y los efectos de charco de verdad que son bastante logrados vamos a ver si este zombie se levanta bueno digo yo que es un zombie es una criatura demoníaca pero de verdad que es muy muy parecido a lo que es un zombie aunque los zombies podríamos decir que también son criaturas demoníacas ok vamos a ver vamos a entrar acá super es que el sonido de verdad a detalle es espectacular ok acá tengo uff hay hay ruido acá uy uy de verdad si si hay mucho ruido hay mucho ruido mejor me salgo dios me agarró por sorpresa son bastante rápido vamos a ver si me da tiempo de correr tengo uno enfrente también uy toma toma ok sigo disparando ya no queda uno pero el otro viene a toda velocidad hacia mí me viene siguiendo vamos a ver si me da chance uy de subir estas escaleras espero que no suban las escaleras de verdad dudo que puedan subir las escaleras vamos a detener la hemorragia con la tecla F ok detener la hemorragia no nos permite bajar más la vida de hecho se me ha regenerado hasta ese punto miren el detalle de la recarga del arma es bastante genial el nivel de detalle de verdad de este juego es de verdad de verdad muy muy logrado ok tenemos un maletín curativo y lo que viene siendo una trampa para osos ah también puedo atacar con la trampa para osos antes de soltarlo ok no creo que valga la pena dejar eso acá para los que se preguntan la 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 fecha de lanzamiento de este juego este juego salió en acceso anticipado a mediados de diciembre del 2018 y su lanzamiento es para este año aún está por determinar y el costo del juego es de 30 dólares uff lo lo mate vamos a recargar el arma y bueno como les estaba diciendo el juego cuesta 30 dólares como pudieron ver usa el Cry Engine es la justificación para este apartado técnico también logrado ok acá acá viene uno a su paso ok con dos disparos de este revólver ya podemos saber que matamos a uno de este tipo de enemigos vamos a ver que hay por acá uff que pise pise vidrio hace bastante ruido también este juego está disponible para Playstation 4 y Xbox One hay que tener bien claro eso y el desarrollador es bueno desarrollador y distribuidor es Crytek ok también también estuve leyendo que el cooperativo el modo cooperativo es de 2 a 4 personas sin embargo como les mencioné no hemos probado el modo cooperativo aún pero lo vamos a estar trayendo en otro video al canal miren esta esta uy hay mucho ruido acá hay muchas criaturas creo que me escucharon ya si 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 uff un solo disparo una escopeta con un hacha acoplado que genial allá salió el otro que se está quemando y está gritando de dolor de hecho se murió con la candela que buen detalle de verdad y me he quedado sorprendido con la inteligencia artificial que tienen los enemigos en este juego todo 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 está muy bien cuidado vamos a ver es que se escucha se escucha otra criatura cerca de aquí creo que está rodeando la casa pero no me ha escuchado ok vamos a ver vamos a ubicar los puntos azules que son los portales que debemos ir cerrando creo también que las partidas acá por lo menos se tornan bastante extensas pero nada aburrida son bastante fluidos bastante entretenidas he visto partidas que duran hasta una hora aquí tenemos un portal que como pudieron ver con la tecla F lo sellamos y ya tenemos un portal cerrado y el mapa actualizado es decir que cada vez que cerramos un portal nuestro mapa se va a actualizar es un mapa bastante extenso libre de exploración hay que tenerlo en cuenta y con esta calidad técnica que de verdad es bastante suprema vamos a consultar el mapa ok acá estoy yo el mapa se fue como cerrando algo así hay mucho mucho sonido ambiental y bueno la recomendación de los auriculares es porque al igual que en PUC nosotros podemos mediante el sonido podemos ubicarla o determinar la ubicación de los enemigos eso si está a detalle y por eso ellos recomiendan el uso de auriculares para poder tener una mejor experiencia miren estos gráficos miren esta iluminación de la iluminación del sol como entra como se ve todo el charco el barro con los restos de agua las pisadas como suenan toda la hierba como se ve los árboles todo de verdad está muy bien cuidado vamos a seguir avanzando a ver que hay más por acá hay misiones también de noche que deben ser mucho más deben ser mucho más escalofriantes allá hay un enemigo hay dos hay dos ok sí ya me vio vamos a recargar ahí vienen fuera para tu casa jaja ok recogemos la flecha ok escucho ok ya te vi ya te vi ya te vi vamos a ver si le puedo dar con el hacha bueno esta arma es bastante útil porque si nos quedamos sin munición podemos hacer el uso del hacha que tiene acoplar esta escopeta bastante bastante genial esa esa función ok vemos que hay más enemigos ahí hasta ahora veo cuatro enemigos uy he perdido y no sé no sé por qué qué pasó aquí seguramente tenía un tiempo específico para sellar los portales o no sé pero bueno es algo que hay que ir viendo hay que ir conociendo más a fondo el juego y bueno como les prometí vamos a traer muchas más partidas y más a fondo este excelente juego al canal y bueno a ver si también trae podemos traer el modo cooperativo a ver qué tal qué tal va un esto fue en la envidia shield android tv mediante el servicio de G4now por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal apoyen el video con un buen like recuerden compartir y cualquier duda también pueden dejarla en los comentarios será hasta una próxima oportunidad un comentario de G4now y de G4now que se hagan en el video de G4now de G4now de G4now ¡Gracias!